No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita dos horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita dos horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena, ya sé que con él no me cae No cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo te sufro en silencio Todos los de este YouTube a uno día a día, noche a noche vas haciendo No cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo te sufro en silencio Cada beso que me vas pegando y ya de tu boca está robando bien No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena, ya sé que con él no me cae No cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo te sufro en silencio Todos los de este YouTube a uno día a día, noche a noche vas haciendo No cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo te sufro en silencio Cada beso que me vas pegando y ya de tu boca está robando bien No cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo te sufro en silencio Todos los de este YouTube a uno día a día, noche a noche vas haciendo No cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo te sufro en silencio Cada beso que me vas pegando y ya de tu boca está robando bien Él es un sabio, él es un sabio, él es un sabio El obrero, la francia, él es un sabio ¡Gracias!